... Les tengo una verdadera opción para que realicen las fotografías de sus sueños con un excelente equipo profesional, el de Alex Sala. La temática que traemos en estas fotografías es de los años 50. En esa época se utilizaba mucho el maquillaje vintage o el maquillaje pin-up, igual muy delineado en los ojos, entonces ahorita te vamos a meter mucho delineador en los ojos, mucha expresión. Para que no nos brille nada, para que salgamos perfecto en la foto. Así ustedes también se pueden hacer su book profesional. ¡Ay, son unos expertos! Un poquito más. Vamos a hacer un tiro desde una ventana totalmente vintage. Estamos reviviendo a una musa que habitaba en este maravilloso lugar. Vamos a empezar y que venga la alegría. ¡Que venga! ¿Qué creen? Estoy en el patio central aquí del Museo Interactivo de Economía en Tacuba 17. Vamos a comenzar con la primera sesión fotográfica. Mi fotógrafo va a estar allá arriba en una ventana y yo tengo que posar como si fuera una diva de los años 50 del cine. Con su permiso. Es muy importante que el de la cámara sepa dirigir porque la modelo puede ser muy buena modelo, además de hermosa. Sin embargo, tenemos que saber lo que el concepto del fotógrafo requiere. ¡El aire está maravilloso! ¡Eso, Tata! ¡Buenísima! Vamos por el segundo atuendo. Lo más importante es hacer esta combinación que sea como contrastante, ¿no? Sí, súper vintage, súper, súper accesorios. Vamos a meter aquí. El Guera nos prestó estos accesorios. ¡Ay, de lujo! Son de verdad. ¡Qué nervio! Lo que ustedes están viendo ahorita en cámara no es el resultado final. Falta muchísima postproducción, que es lo que hacemos los fotógrafos profesionales, para sacar las texturas, rescatar los detalles, que existan cosas que ni existen muchas veces en las locaciones y que nos ayudan a recrear los ambientes. Tú le pones la intención, el sentido con tu arte, pero la herramienta principal es la cámara, ¿no? Muéstrala y presúmela. Claro, se los presumo. Es una cámara maravillosa, este, de 300. Las chicas que nos están viendo en pantalla y los chicos, también pueden hacerse su book contigo, ¿no? Personas que quieran unas fotos totalmente diferentes y locas, yo soy el indicado. El que quiera unas fotos clásicas, ni me hable. Yo estoy loco. Me encanta ser muy revolucionario en la fotografía y atreverme, que la gente se atreva a experimentar con la moda, con las locaciones, con las épocas. Es así como se fusionan las fotografías artísticas que yo hago. Me encanta. Quiero presumirles un poco mi atuendo. Esto es gracias a Sandra Vite, diseñadora mexicana. Yo soy el Fashion Week, ¿no? Ella es buenísima, no saben el toque, la dulzura, la elegancia que tiene. Aquí se han conjuntado muebles, cosas que son de época. Lo que hemos hecho aquí es recrear un fotoestudio del siglo XIX. De esto se trata, que ustedes también tengan sus fotografías profesionales. Chequenlo en internet como alexalas.com. Muchísimas gracias, Alex. No, hombre, muchas gracias a ti. Y ya sabes que aquí sí se pueden cumplir los sueños atrapados en fotografía, ¿no? Maravilloso. Los dejo con la sesión fotográfica para que la gocen. Todo fue gracias a este equipo que están viendo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!